El ceviche huachano ha quedado en alto en Mistura y todo huacho ha sido el ganador, señor. ¿Cómo toma usted como representante de la gastronomía de esta parte de la región? Nosotros tomamos este triunfo solamente con bastante humildad y pidiendo la unión y el mirar hacia el norte de todas las personas que están involucradas en lo que es restaurantes, hoteles y servicios. ¿Qué es lo que tiene el ceviche huachano que la diferencia del resto? Tiene una magia hermosa que se llama calidad. Ahora, reconocidos chefs del país como Mauricio Fernandini han señalado que el ceviche huachano ha sido el mejor en este evento de Mistura. Mire, no solamente a Mauricio Fernandini, detrás de terminado el evento los ceviches pasaron al backstage y ahí había argentinos, chilenos, chefs internacionales, españoles que lo probaron atentamente y dijeron que esto es una maravilla, el Perú es un país de Dios. No, Pedro, ¿este reconocimiento sorprende o ya es una realidad de hace mucho tiempo que gracias a Mistura se va a revalorar? Este reconocimiento yo creo que no nos sorprende. Huachos siempre ha sido un buen gourmet en servicios. Faltaba revalorar en todo caso. Faltaba reconocer, ¿no? Y ustedes, los periodistas, que nos van a hacer llegar esto lejos. ¿Qué diferencia tiene el ceviche huachano a otros ceviches del país? La diferencia es la naranja agria y el arnaucho, que Dios nos ha bendecido con esa franja de productos. Porque solamente es de supe a chancay, no hay más. El resto, limón real. Ahora, usted mencionó que ahora la tarea le toca a las autoridades. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas con relación a ya este reconocimiento importante que ha recibido? Mire, lo importante ahorita a estas alturas ya no mirar atrás, comenzar de cero, comenzar a capacitar a todos los restauranteros, comenzar a evaluar hoteles, porque vamos a tener, ¿qué les puedo decir? Los fines de semana y los días no laborables vamos a tener una asistencia genial de personas. Esa gente que tiene restaurantes, por Dios, tienen que aprender lo que es un BPM, buenas prácticas de manufactura. La atención, hay que capacitar a nuestra gente que atiende los restaurantes. Eso es lo que estaría faltando precisamente a la gastronomía de esta zona, impulsar precisamente los platillos y las variedades que hay en el sector. Y la buena atención al público. Claro, nosotros tenemos que evaluar mucho la buena atención al público, que es el 50%, la limpieza de nuestros baños, la limpieza de nuestras cocinas. Sobre todo, tenemos que evaluar la calidad de presentación de nuestros platos. Venderle al público lo que anunciamos. Si le vamos a dar corvina, vamos a darle corvina y cobremos por la corvina. No le vamos a dar charela y vamos a decir que es corvina. ¿Quedaría entonces en las instituciones públicas realizar las capacitaciones a las diferentes restauradas, hoteles de la ciudad? Mire, esto ya es mano de obra de la región, mano de obra del consejo. Y nosotros los profesionales estamos detrás de esto, encantados de colaborar con ellos. Yo personalmente, esto lo tomo a nivel personal como escuela, le ofrezco mis servicios gratuitos. Ambos, los capacito, no tengo ningún problema. Lima ya aprobó el ceviche guachano. Los de guacho, ¿ha programado alguna fecha para que lo disfruten? Sí, vamos a programar una fecha, va a haber un evento que vamos a hacer. Ya Apega nos aprobó, con esto muy claro nos ha dicho el señor Mariano Valderrama, que vamos a tener un evento grande en guacho, grande, grande. ¿Para qué fecha se sale o todavía? Para el 6 de noviembre, estamos alistando. Aniversario guacho. Aniversario guacho, queremos hacer un evento donde vengan expositores. Tenemos muy buenas, hemos hablado con mucha gente ahí en Mistura y se han comprometido. Está el director de Intur Perú, que ha inaugurado hace el día domingo, creo, uno de los centros de estudios más grandes en Huachipa de gastronomía. ¿No? El señor es de mamá huachana. Imagínense. No digo yo. Por mi, por parte mía, yo feliz de ir a la tierra de mi madre. ¿Te invitarán también a reconocidos chefs del país para que vengan a Huachana este día? Sí, yo creo que ahora sí podemos tocar esas puertas. Creemos que ya con esta presentación grande y generosa que Dios bendito nos ha permitido llegar a nombre de Huacho, les he entregado un folleto que en ningún momento dice ni Pedro Manrique, ni David Grados, ni Ricardo Díaz, ¿no? Dice representante de la cocina huachana. Nada más. Este evento tiene un nombre ya, se lo ha denominado ya con algo. Y se lo vamos a llegar. O sea, se dice el milagro, más no el sal. ¿Se ha programado quizás, o en todo caso para revalorar más, digamos, traer el ejemplo, la experiencia de mixtura a la ciudad de Huacho con, digamos, cocineros representativos solamente acá de la provincia? Sí, vamos a hacer eso y vamos a ver, este, tenemos una reunión muy próxima en Lima con chefs que son muy importantes huachanos. El señor, este, José Mesa, el señor, este, Sibeli, Javier Sibeli, ¿no? Con él, con el señor, este, de Intur Perú también, huachano. Y vamos a tratar nosotros de que ellos aporten, aporten lo necesario para que estos eventos se realicen y capacitar a nuestra gente que está en lo que es estudios. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que decir a nuestra juventud, que las escuelas que hay en Huacho están listas para capacitar. Vengan, estudien. Si uno les exige que estudien en el curso, a veces se molestan los chicos, ¿no? Yo dicen, ¿por qué voy a limpiar? ¿Por qué voy a trapear el piso? Por ejemplo, si ustedes hubieran visto cómo trabajaban esos chicos de universidad en Misura, estos muchachos se mueren, ¿no? Y sobre todo, las escuelas, que seamos legales. Las escuelas que estamos en Huacho, que seamos legales. Que no engañemos a los chicos diciéndoles, te voy a dar un título de chef o de super chef, cuando no lo tienen. Hay que ser legales. Muchas gracias.